A lo mejor por algo que dije o hice, te enamoraste de mí. Lo que sí les puedo ofrecer es un método para obtener dinero rápida y entretenidamente. ¡Tarán! Mire, ve. La super pelea del siglo, ya vuelta. Si la chuntan, pueden obtener el billete que tanto necesitan. ¿A quién le van? ¡Ey, compadre, no podemos dejar pasar esta oportunidad! Tú y yo no somos amigos, Coqui. No tengo a nadie más a quien pedirle. Esa mujer es peligrosa, le puede hacer daño a mi familia. Te voy a pagar lo que me pidas, pero por favor, ayúdame. ¡Ayúdame! ¿Para eso me trajo a su cuarto? ¿Por qué me está diciendo esto? Bueno, porque me dio la impresión que tú, a lo mejor por algo que dije o hice, te enamoraste de mí. Baila como mariposa, pica como abeja y baila como avestruz. Ya, 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 ya ha cruzado, gancho. Ya, ya, ya ha cruzado, gancho. ¿Cómo te veo con tu entreno, eh? ¡Mano! ¡Mano, ¿está bien? Ay, ay, estoy pegando fuerte.